Miguel Barbosa, ex candidato de Morena a la gobernatura de Puebla, señaló que deberá ser muy cuidadoso por la rivalidad política que tuvo con Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, tras el fallecimiento de la gobernadora de esta entidad. En entrevista con Despierta con Loret, Barbosa reiteró que el fallecimiento de Alonso y de su esposo es un hecho lamentable. No son cosas buenas para Puebla y la tragedia humana que ocurrió no es deseable para nadie y por tanto debemos estar de luto los poblanos. Son momentos de respetar, de no tener opiniones de ninguna otra naturaleza, de ser solidario con los familiares, con los seres queridos, con los amigos y esperar que las cosas lleguen a su tiempo para tener una opinión de otra naturaleza", señaló el ex candidato. Al ser cuestionado sobre si buscará nuevamente la gobernatura de Puebla, Miguel Barbosa señaló que no quiere tener una opinión, ya que los siguientes dos o tres días serán solamente para expresar asuntos de solidaridad y que después, cuando haya una convocatoria sobre elecciones, será cuando los partidos políticos y las personas podrán expresar su interés, si así lo tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!